... Segunda canción en competencia, título Autorretrato. Con ritmo de cueca nortina, baile que nace en el norte de nuestro país, este tema es un deseo de humanidad que refleja una autocrítica al comportamiento del hombre frente a la sociedad. Margarita Rojas es la autora de esta canción, cuya vida artística se inicia en 1976, participando en una serie de festivales comunales. Juan Esteban Solari es un compositor, músico por vocación y profesión, intérprete finalista de los festivales del Quisco, La Guinda, Primavera Una Canción y el Festival del Río Elqui. Los arreglos y la dirección orquestal corresponden al maestro Víctor Riveros. Autorretrato de Margarita Rojas y Juan Esteban Solari es interpretada esta noche en la competencia folclórica de Viña del Mar, 1985, por Juan Esteban Solari. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a acentuar mi voluntad para cambiar mi modo de actuar, mi terquedad y dejaré de ser un arrogante, un genio incierto. Construiré un capital dentro de una coraza moral, fundamental, fundamental, y aceptar con fe el interés con principio. De durados pasos construye un hogar y acércate un poco a Dios. ¡Aplausos! Libera el sentido y marcha frente al sol. ¡Vamos, sigamos adelante, elevemos banderas, echemos a lavar la suciedad! Tanza, pacífica los pasos, en el fin y al canillo que llegará a su fin de vuelta. Construiré un capital dentro de una coraza moral fundamental y aceptar con fe el intelecto con principio. Te mira los pasos, construye un hogar y acércate un poco a Dios. Libera el sentido y marcha frente al sol. ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Erememos bandera! ¡Venemos a la mar! ¡La suciedad! Tanza, pacífica los pasos, en el fin y al canillo que llegará a su fin de vuelta. Tanza, pacífica los pasos, en el fin y al canillo que llevará a su fin de vuelta. ¡Venemos bandera! 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 ¡Venemos bandera!